muy buenas tardes para todos los audientes aquí en otro episodio caso especial hoy desafortunadamente tenemos una pacienta joven recientemente le dieron el diagnóstico de artritis rheumatoide rheumatoide arthritis hace aproximadamente cuatro semanas le empezó un dolor en el tobillo en la parte lateral de el tobillo la pacienta nos vino a ver aquí en la oficina la mandamos a hacer de casualidad fue a ver el el reumatólogo y les recomendaron exactamente lo que nosotros básicamente le íbamos a recomendar una resonancia para identificar el problema desafortunadamente la pacienta tiene una ruptura parcial de un tendón importante en la parte lateral del tobillo hay dos tendones yo siempre le digo hermano y hermana el peroné longues el largo y el peroné breves breve el más pequeño el largo y el corto aquí yo les he marcado para que entiendan un poquito más la anatomía hasta la fibula o lo que le llaman los latinos el peroné figura peroné y aquí tenemos el quinto metatarso y aquí tenemos el tendón el peroné corto el brevis y de acuerdo a la resonancia donde a donde marqué aquí en rojo donde tiene la ruptura parcial del tendón el tendón empieza aquí se mueve con él con el otro el otro viene por aquí y se echa por debajo ese no es el problema el brevis de breve pequeño pequeño se pega a la base se pega a la base del quinto metatarso eso de vuelta viene por aquí el tendón la figura o el peroné es aquí lo que le pinta aquí pero que este este modelo necesita cirugía y aquí se pega sobre lo que nosotros vamos a hacer hoy mi recomendación le vamos a vamos a hacer dos tipos dos tratamientos diferentes que caen en la sombrilla la sombrilla de tratamientos regenerativos hoy vamos a hacer le vamos a dar una inyeccióncita de plasma rico en plaquetas las plaquetas contienen muchos factores de crecimiento muchas células antiinflamatorias y células que ayudan a reparar regenerar el tejido que está en este caso dañado eso lo vamos a hacer ahora mismo la paciente también le he recomendado varias sesiones de de tratamiento de ondas de choque en inglés lo que le llamamos low level shock wave therapy y esta terapia funciona muy bien el plasma rico en plaquetas y las ondas de choque nos van a ayudar con este problema ok sebastián si quieres vente fantástico eso fue como dice inter 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 ok aproximadamente tenemos aquí 2 2.5 cc de plasma rico en plaquetas que le pertenece a la pacienta lo he dicho antes lo voy a decir de vuelta aquí ven un puntito dos puntitos esto es de la anestesia le hemos ya infiltrado en esta área de acá lejos de donde vamos a infiltrar el plasma ya esto está todo le hemos anestesiado esta área siempre le he dicho a los pacientes con y tal con la anestesia algunas veces el paciente va a sentir un poco de molestia ok sebastián ve alrededor ok estamos bien ok 1,2 y 3 ok dolor 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 ok ya estamos en la localización de donde y yo sé exactamente donde está la ruptura simplemente porque la resonancia nos ha dicho exactamente eso voy a empezar a infiltrar ok un poquito de de plasma como se siente bien dolor no dolor no ni lo mire ok ya estamos terminando y ahora ok bueno es dolor o no no dolor no dolor ok ya terminamos ya terminamos el procedimiento hay una diferencia fíjese hemos hemos oído dolor dolor pero picazón se lo he dicho a muchos otros pacientes a todas las personas que han visto nuestros videos definitivamente lo que es el plasma rico en plaquetas estas inyecciones algunas veces sí molestan como les estaba diciendo anteriormente con la anestesia local al principio la pacienta no estaba no estaba sintiendo mucho pero después de yo creo que fue de 1.5 cc ahí es cuando la paciente empezó a sentir un poquito de nerdo arde un poco molesta un poco yo somos muy transparente aquí en nuestra organización no estamos aquí para decirle a los pacientes que no van a tener ningún dolor eso es lo que nosotros no hacemos aquí es muy importante decirle al paciente exactamente qué es lo que van a sentir durante el tratamiento espero que hayan disfrutado este video el segmento la pacienta vamos a usar una una bota fea especial para inmovilizar el miembro inferior ok que es extremadamente importante inmovilización que es la clave como siempre muchas gracias por espero espero que hayan disfrutado este segmento como menos yo menos una bella la pacienta muchísimas gracias espero que hayan disfrutado nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como siempre www.es.jawspodiatry.com los mantendré los mantendré informados los mantendré informados a todos los audientes con el progreso con el progreso de este caso muchísimas gracias